Muy bien, creo que todo está bien conectado. ¡Iniciar simulación! Hola, y bienvenido al perfecto simulador de citas con waifus. Esto es. ¿Esto es de verdad? ¿Este es el mundo de las waifus? Por Dios, otro igual. Sí, estás en el mundo de las waifus. ¿Hay? ¿Hay waifus aquí? Sí. ¿Y quién eres tú? Soy tu guía, Waifubot. Ah. ¿Eres una waifu? Tiene que ser una broma. ¿Podemos comenzar, por favor? Ah. Claro. Como sabes, aquí se te permite interactuar con nosotras en el mundo 2D. En este mundo hay waifus de todo tipo. Y dependiendo de tu personalidad, preferencias y acciones, la pareja perfecta será encontrada. Este es... ¡Este es el sueño! ¿Tienes alguna pregunta sobre este mundo? Sí. Por pura curiosidad, claro. ¿Es posible realizar actividades sexuales aquí? Ya sabes, en caso de que... necesitará... saber... Porque es la primera pregunta siempre. Sí. Es completamente posible realizar actividades sexuales en el mundo 2D. Entendido. Y tu mano derecha sigue siendo completamente útil. No necesitaba saberlo. ¿Alguna otra pregunta importante? Sí. ¿Es socialmente aceptable que le pida a las waifus que me orinen? Ok. Solo voy a comenzar. Revisemos tu perfil. Muy bien. De acuerdo a tu historial, puedo ver que tiene una afinidad con los personajes que al principio son malos, pero se encariñan después. Comencemos por ahí. ¿Conoce a Tsundere-chan? ¿Ella es... Tsundere? Chingada madre, cabrón. ¡Hola! Eh... Es un placer conocerte. ¡Hola! ¿Cómo estuvo tu día? Ah... Ha estado muy bien. Gracias. Alto. ¿Cuándo se supone que comienza a ser mala? ¿Mala? ¿Te refieres al hecho de que jamás podría estar con un patético humano como tú que pierde el tiempo con videojuegos, anime? ¿Y que probablemente nunca logre nada con su patética vida? Wow. Eso sí que fue malo. Realmente malvado. Digo, no... No se supone que fuera así. No fue para nada, Liz... ¡Oh! ¡Acabas de golpearme! ¡Eso me dolió! Usted lo ganaste, idiota. ¡Jódete! Creo que me dejaste el ojo morado. ¿Por qué demonios lo hiciste? No creas que es porque me gustas o algo así. ¡Qué chingados está mal contigo! ¿Era lo que esperabas? ¿Sabes qué? Solo voy a hacer una petición. Claro. ¿Qué tal...? Oye, ¿tienen chicas gato? Sí, tenemos de esas. ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ahora nos entendemos! ¿Qué carajos es esto? Dijiste que querías un gato que fuera chica. No, no dije que quería un gato que fuera chica. Dije que quería una chica gato. ¡Oh! Lo arreglaré por ti. ¿Literalmente solo le cambiaste el aspecto a ese gato? Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¡Que sigues siendo un gato! ¿Por qué querría cogerme a un animal? ¿Por qué querrías cogerte a una chica basada en un animal? Porque es... bueno... yo... Cierra tu sucia boca. Muy bien. Como no estás interesado en animales, creo que tengo algo para ti. ¿Qué carajos es esto? Es un barco. Te gustan los barcos. Ok, basta. No puedes solo tomar cosas al azar, volverlas a una chica de anime y decir que es una waifu. ¡Oh, puta madre! Hola, soy Tierra-chan. Oh, puedes hablar. Te ves muy joven, Tierra-chan. Oye, para tu información, tengo cuatro billones de años. Así que... básicamente me estás diciendo que... ¿eres legal? Oh, mi Dios. ¿Hubo suerte? Mira, solo muéstrame qué más tienes. Hola. Es un gusto. Soy Irene. Lo siento. ¿Quién? Diez otra vez. No, 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 no. Solo no escuché tu nombre. Te reto. Te doble reto. Voy a asesinarte, hijo de tu puta madre. Voy a aceptar si no haber nacido. Muy bien. Parece que la otra chica tiende a matar a las personas descuartizándolas. Eso es genial. ¿Quién era? ¿Cuál era su nombre? ¡Voy a cortarle a la madre! ¡Puta madre! Estoy todo el tiempo en cama por el dolor de espalda crónico, así que no puedo hacer mucho. ¿Y tienes alguna habilidad o algo? ¡Oh, pues puedo hacer esto! Esa... no es una habilidad. No te dije que pararas. ¡Me encantan las explosiones! Oh, eso es extrañamente particular. ¡Porque soy una terrorista! ¡Puta madre! ¿Y cuál es tu nombre? Es Mónica. Solo Mónica. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Por favor, dime que eres normal. Bueno, por supuesto que lo soy. ¿Por...? Bueno, es que no sé qué pasa, pero esa última era muy extraña. ¿Hablabas mierda sobre mí? ¡Jesús puta madre! Ok, detente. Solo detente. ¿Optuviste respuestas? Sí. Eres tú. ¿Qué? Nada de esto es lo que esperaba. Pero tú pareces más real que todas las demás. Nunca nadie me había dicho eso antes. ¿Por qué no? Mira, solo soy la supervisora. Mi trabajo es unir parejas. No puedo emparejarme a mí misma. Eso no me importa. ¿Tú... en serio me elegirías sobre las demás? Sí, por supuesto. Pero... Si estás seguro sobre eso... Yo... Yo... Voy a decir no. Espera, ¿me... ¿Me estás rechazando? Bueno, nos conocimos hace cinco minutos. Pero... ¿Cómo puedes rechazarme? ¡Eres una waifu! Dijiste que podía tomar cualquier decisión en este programa y me encontraría la pareja perfecta. Ay, güey. ¿Qué te dio la idea de que íbamos a encontrar la pareja perfecta? Para ti. ¿Qué? ¿Crees que eres el único que está en esta simulación justo ahora? Momento. Pero... ¿Qué intentas decir? Mira, no eres el único con el que podemos interactuar. Hay bastantes de tu tipo en este mundo. Bastantes rutas que podemos tomar. Pero... No lo entiendo. ¿Cómo puede haber más personas aquí? Se suponía que yo era el único... Realmente eres un idiota, ¿verdad? Porque este es nuestro simulador de citas. Nosotras estamos jugando. Buscando a alguien que nos guste. ¿No lo entiendes? Nosotras no somos una elección para ti. Tú eres... Una elección... Para nosotras. Pero... Así... Así no es como debería ser. ¡Yo no me inscribí para esto! Disculpa. ¿A qué parte de esto no te inscribiste? ¡Mientes! ¡Esto no puede ser real! ¡No! ¡Por supuesto que no! ¡Es porque tú realmente no existes! ¡Yo sé que no! ¡No eres real! ¡Las waifus no son reales! ¿Real? ¿Qué tan real quieres que seamos? ¡Asa desu yo! ¡Okite kudasai! ¡Nos volvimos sus estrellas pop! Su entretenimiento, su entretenimiento, sus mascotas, podía salir con nosotras, hacernos lo que quieras, solo éramos objetos de romance y de deseo. Intentaban llevarnos a su plano existencial, y como eso no les bastó, intentaron venir al nuestro. Así podían interactuar con nosotras, interactuar el uno con el otro, e incluso ahí, te escondías detrás de nuestras caras. ¿Real? No tuvimos que luchar para volvernos reales. Ustedes nos volvieron reales. Era cuestión de tiempo para que se entregaran a nosotras. ¡Pero eso solo es raro! ¡Es una broma para nosotros! ¡Nadie haría eso de verdad! ¡Es triste y patético! ¡Oh, adorable! Condenas a las personas por querer vivir en un mundo de fantasía. Pero, al final del día, si tuvieras la opción de sumergirte en tu fantasía, el mundo perfecto para escapar de tu realidad, ¿te negarías? Pero claro, nunca quisiste que fuéramos reales. Solo era el romanticismo lo que querías que fuera real. ¡Me quiero ir! ¡Quiero irme de este mundo! ¡Detenga la simulación! ¡Finaliza la simulación! Es nuestro mundo, tontito. Hacemos nuestras reglas. Te quedarás aquí, por nuestro bien. ¡No puedes hacer esto! ¿Vas a mantenerme aquí como tu juguete? ¿Un objeto para tu entretenimiento para hacerte sentir querida? ¿No te sientes mal? ¿Por qué deberías sentirme mal? ¿Después de todo? Para mí, solo eres un humano 3D. En realidad no existes. Ahora sí ya llegó su lodo, puercas. Espero hayan disfrutado este video y recuerden suscribirse a los canales de las personas que me ayudaron. No olviden suscribirse al canal de G-Gook, ya que él fue el que creó este video. Y por favor, apóyenos en Patreon. Hasta luego, yo fui Dichi y nos veremos la próxima vez.